Estamos llegando al Botanical Garden. Está súper bonito, pero venimos a ver una exposición que se llama Frida Kahlo Oasis. Y es una exposición que hicieron como la Casa Azul que está en Coyoacán, el museo. De hecho, vinieron de Coyoacán a supervisar los trabajos que se iban a hacer aquí. Esta exposición se abrió apenas en mayo y pues vamos a verlo. Empezamos el camino hacia Frida Kahlo. Mira, lockdown. El camino hacia Frida Kahlo. Hacia la exposición de Frida Kahlo. Este parque tiene un avión. Como que aquí están preparando para un evento, una boda. Que hay sillas. ¡Ay, qué bonito! A ver, vamos a tomar un poco ahí. ¡Ay, qué bonita! Estas flores son negras. No sé si ni de las había visto. Seguimos el camino. Esta mariposa es parte de la exhibición. Es como un alembrí. Vamos a seguir caminando hacia... Creo que ya estamos cerca. El blu. ¿Ese es un correcaminos? Sí, es un correcaminos. No se ve de aquí. Sorry. Qué bonito está. Qué bonito está. Mucha gente viene aquí a caminar, a observar. Cobran 15 dólares la entrada. Oh, la mariposa está. Qué bonita está de este lado. Son piezas mexicanas. Así es bien. I've got a point there, but... Ya, ya llegamos. Do-do-do-do-do. I'm not gonna run, but... It's a beautiful sun. I'm going down. Mm-hmm. tal vez los que hayan ido en Coyoacán podrán decir yo pensaría que no tiene que ser exactamente igual vaya es una exhibición muy interesante pero para empezar la entrada se parece mucho a la casita en Coyoacán porque no he entrado porque había mucha fila a la vez que yo fui pero esta entrada es igualita a la que está en Coyoacán entonces pues supongo que está muy bien supervisada por la fundación aquí está sigue la foto no sé si así sea en México y supongo que no porque esto es un jardín pero ya un poquito adentro del área se trajeron algunas piezas de allá este es un escritorio que tenían allá en su casa supongo que lo prestarán una guillotina no sé para qué o no sé qué sea es como una ventana yo lo estoy pensando mal una guillotina muy bonita la exhibición muchas plantas mexicanas pues no sé si mexicanas las plantas no tienen nacionalidad pero 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 qué calor pues la exhibición no es muy grande no sé cómo sea la casa azul puesto que yo solamente he estado afuera de la casa azul nunca he entrado supongo que es más grande es una casa con muchas más cosas que exhibir pero este es un jardín botánico ¿verdad? y entonces en un jardín botánico pues la prioridad son las plantas de hecho hay muchas plantas que yo supongo que son más de México o más típicas que hay en una casa hay un área donde hay muchos cactus de diferentes pero pues también hay aquí en este país entonces vale la pena sí porque el jardín botánico está muy bonito está muy grande esta es una pequeña área solamente entonces vale la pena que vengan a visitarlo véanlo es es todo lo que hay no es muy grande es chiquito pero pues es importante apoyar este tipo de exhibiciones donde muestran el arte mexicano y que han sido pues vigiladas por las fundaciones correspondientes entonces si tienen la oportunidad de venir al jardín botánico a ver esta exposición va a estar de mayo 8 al 2 de noviembre se cierra con el día de muertos estoy súper sedada porque hace mucho calor y no me traje mi donita mi scrunchie de Jimena para recogerme el pelo se me olvidó entonces son bienvenidos a venir a visitar si andan por acá si vienen a vacunarse bye y no me traje